¡Un, dos, tres! ¡Preparado! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Eso, vamos! Nosotros por situaciones económicas que afrontamos en el país nos hemos dado la tarea de crear medios para la enseñanza y para el entrenamiento deportivo. Nosotros acá en Cuba tenemos un gran ingenio y siempre nada nos detiene. Ya que no tenemos los recursos necesarios nos vamos a la tarea de ir a un taller, de ir a cualquier lugar y reciclar todo tipo de piezas que nos sirvan para desarrollar y desempeñar nuestro trabajo. Nos encontramos con estas piezas que tenemos acá que son piezas de auto y las hemos traído para trabajar ejercicios de pierna, de brazos, cosas caseras para no detener el entrenamiento deportivo. Estos engranajes que tenemos acá también los reciclamos en un taller para perfeccionar nuestro entrenamiento y así poder trabajar algunas partes técnicas del cuerpo. siempre que tratamos, sobre todo en el deporte, de hacer campeones nos las ingeniamos y comenzamos a preparar cosas, a hacer cosas diferentes y debido a nuestro gran ingenio que no nos detenemos por ninguna de las cosas que acontezcan. A Cuba nada, nada le detiene. Siempre vamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!